Hola, buenos días. Vamos a hablar de la doble pared, pero en este caso la que cierra. En este caso, cuando la bola viene hacia ti, golpea la pared del fondo, la vas siguiendo, dejas que toque la pared lateral y en el momento que tú la tienes ahí delante, ahí es cuando tú tienes que golpear la bola. Gracias por ver el video.